Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a estar compartiendo una sección que sé que a muchos de ustedes les gusta y me estoy refiriendo al top 10 de las mejores canciones del momento, así que si quieres saber cuáles son estas, vamos a comenzar. Empezamos con la número 10 y con otro éxito de Calvin Harris. Sigamos por un dúo que a mí me encanta y me estoy refiriendo a Maluma y Ricky Martin con su tema Vente pa'cá. La número 8 es de Carlos Vives con su más reciente sencillo Al filo de tu amor. Si te gustan las canciones de Justin Bieber estoy segura que esta no va a ser la excepción y me estoy refiriendo a Let Me Love You. Y el puesto número 6 se lo lleva The Weeknd con su tema Starboy. Llegamos al top 5 y con ella una canción que en lo personal me fascina, no solamente su letra sino que también su melodía y me estoy refiriendo a esta. Este próximo tema cada vez que lo escucho me pone a bailar y me refiero a 24K Magic de Bruno Mars. La número 3 es de Nicky Jam con su tema El Amante. La próxima es de dos cantantes colombianos que nos han puesto a cantar y bailar absolutamente a todo el mundo. Y me estoy refiriendo a Shakira y Maluma con su tema Chantay. Y la número 1 viene directamente desde la isla del encanto con una voz melodiosa como la de Luis Fonsi y al ritmo de Daddy Yankee esta es Despacito. Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Esto ha sido todo por hoy, espero que este top 10 les haya gustado. Me encantaría saber cuál es tu canción favorita del momento. Y no siendo más, nos vamos a ver hasta la próxima. I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bed sheet smell like you Every day discovering Adiós. Adiós.